Desarrolló este fin de semana con gran éxito el segundo concierto de música ranchera en dependencias de la multicancha de la localidad del convento de la comuna parque. Este evento fue organizado por la junta de vecinos de dicha localidad y el patrocinio de la municipalidad, haciendo posible su realización, digo, a través de los fondos del gobierno regional de Valparaíso. Más de 500 personas se hicieron presentes en la multicancha de la localidad del convento para disfrutar de una programación diversa y entretenida que reunió a la familia a disfrutar de un show que tuvo una duración de cuatro horas siendo la música ranchera el deleite del público. Este segundo concierto de música ranchera fue posible a través de los fondos de cultura del 2% del gobierno regional de Valparaíso y que tiene por objetivo llevar cultura y entretención a las comunidades rurales apartadas de los sectores urbanos y reunir a familias en torno a este tipo de actividades cercano a su territorio. La programación contó con la presencia de artistas locales como también los dobles de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, asimismo se presentó Alejandro Paraty, quien interpretó canciones de Américo y Leslie Contreras, la rancherita, quien cautivó a los presentes con sus canciones. Cerraron este show los hermanos Bustos, donde Fernando e Ismael interpretaron canciones de su repertorio que hicieron bailar espontáneamente a los presentes como la carta número 3, Abusadora, Me Regalaron, entre otras. Una noche donde la gente ha tenido la oportunidad de vivir y disfrutar en familia de todas las expresiones populares de nuestro cantante. Contar con la magnitud de la parrilla que teníamos es tremendamente satisfactorio. Es una cosa muy grande que se está haciendo aquí en el convento y esperemos que en los próximos años se siga haciendo y con mayores artistas como es usted, artistas de más alta categoría. Yo estoy orgullosa de que también me hayan invitado a este gran evento, pero a mí es muy importante estar con la gente que es de Santo Domingo incluso, porque yo trabajo acá, pero lo más importante es el cariño que la gente puede demostrar a través de sus aplausos. Muy contento de haber vuelto una vez más a esta linda localidad que es el convento y lleno de recuerdos para los hermanos Bustos, y está muy lindo, desde que más de 30 años o más de 40 años que nos volvíamos a esta localidad y ver que todo está pavimentado, está totalmente renovado a como eran aquellos años, pero nosotros los hermanos Bustos siempre los recordamos con mucho cariño y con algo especial, porque es gente nuestra. Los organizadores hicieron entrega de un reconocimiento a los artistas que se presentaron en este segundo concierto de música ranchera y con ello una forma de dar término a las actividades.